Bueno, el salón muy especial es para todos los caballistas de la Mesa de los Santos y a nivel nacional e internacional. Fuerte abrazo para todos. Desde muy pequeño siempre había soñado tener un caballo que fuera el mejor que fuera el más grande, vuelo para la silla y que yo pudiera ser el montador. Miraba a los neicos montando en las calles y los perseguía pidiendo a vos. Si quiere lo cuido, no me pague un peso tan solo una vuelta, le pido señor. Fueron tantas noches frías de esquina en esquina vendiendo de todo en busca de honor. Más en el fondo sabía que llegaría el día que tendría un caballo que sería el mejor. No es que sea un iluso por mi conformismo, esa fue mi historia que le voy a hacer. No tenía dinero, no tenía comida mas quería un caballo quien lo iba a creer. Fueron tantas noches frías de esquina en esquina vendiendo de todo en busca de honor. Más en el fondo sabía que llegaría el día que tendría un caballo que sería el mejor. Fueron Fueron tantas noches frías la De La Verdad que capable de ella que